Tell me how I'm supposed to breathe with no air Así arrancamos este bloque y la verdad que la volvemos a tener a ella acá en nuestro living ella nos acompañó en nuestro primero conectadas y por supuesto no se puede despegar de nosotras entonces acá la tenemos a Mariana Camuso de la escuela de crochet que tantas cosas maravillosas hacen y es un placer volver a tenerla acá sentada en nuestro living para que nos acompañe nos acompañe, perdón y nos comente sobre esta campaña de la frazada que van a hacer todas estas mujeres que tejen ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida Hola Claudia, gracias por invitarte otra vez Y ya te extrañábamos Ya te extrañábamos, ¿cuántas veces? Me siento muy en mi casa Sí, es que se nota porque ella se sentó y dice este es mi perfil, o sea me cambio el mío así que bueno, le permitimos todo porque es ella Qué lindo tenerte de nuevo y digo en esto que también es una campaña solidaria ¿Cómo le dicen ustedes cuando se juntan las tejas? Jornadas crocheteras Jornadas crocheteras ¿Y son muchas? Somos muchas, somos muchas Hay de todo tipo pero en este caso va a ser la jornada crocheteras solidaria la que estamos armando Por el momento se llama campaña para ejemos cuadraditos solidarios Sí, qué lindo que lo puedas Si la cámara también lo está enfocando podemos ver al lado de Mariana esas colchas de las abuelas que tejían antes que no se puede creer la belleza Digo, los colores vivos que tiene esa colcha y uno, y seguramente a usted le debe pasar que está del otro lado le trae muchísimos recuerdos porque nuestras abuelas sí la tejían la verdad que quedan presionadas vos tenés que imaginarte Claudia que acá hay 70 cuadraditos para armar una frazada de una plaza o sea de 1 metro 40 por 2 y cada cuadradito está tejido por distintas tejedoras no son todos los cuadraditos, no los tejen nada solo los tejen varios estos cuadraditos después arman las frazadas y estas frazadas son donadas para que alguien este invierno No pase frío Qué bueno ¿Cuánto hace que están haciendo esto? Bueno, yo inicié en el año 2019 con la campaña porque tuve el placer de conocer a una iguana solidaria y tenerla como alumna, que es Miriam Aloaki una mujer súper, súper luchadora con muchos problemas de salud, entre otras cosas pero una guerrera y me comento cómo habían nacido las iguanas y bueno, me quedé embelezada porque a pesar de toda la adversidad ellos encima tienen el corazón y valor de salir a ayudar a otras personas no sé por qué estaría a ayudar a otras personas y me comentó que ella pasa necesidades pero siempre hay alguien que también pasa más necesidades uno se queja, pero siempre hay alguien que la está pasando entonces le pregunté cómo podía colaborar y me dijo que cómo no tiene, no hay forma de decir cómo se colabora se me ocurrió ya que tenía mis alumnas siempre tenemos restitos de lana armar la campaña solidaria y tuvo una repercusión enorme porque nosotros en esa época éramos una escuelita chica pero nos juntamos y 25 alumnas en un salón y armamos 3 frazadas de 1.40 por 2 3 pañoletas y lo que sobró hicimos bufanda que todo se donó a las iguanas solidarias eso fue un año normal después vino la pandemia lamentablemente pero no quería bajar los brazos me gustaba el tema de seguir ayudando porque es frío lo pasamos todos los años y lamentablemente cada vez más gente tiene necesidades básicas como taparse entonces también en el año 2020 y el 2021 logramos con mis alumnas armar frazadas en un año se hicieron 5 y el año pasado 8 así que este año comencé la campaña en marzo y bueno me empezaron a llamar de los medios para poder hacer mayor discusión y eso es algo precioso no lo pedí se dio y tengo mucha fe de que este año vamos a lograr muchas más frazadas la meta mía son 20 si se pueden más mucho mejor muchas 20 porque son 70 cuadraditos por cada una bueno yo ya tengo una y acá ya tengo no traje todos pero ya hay unos cuadraditos que casi casi llegamos a los 70 para armar una segunda así que solo nos estarían faltando 18 bárbaro nada un número que no es nada mostrale a la gente a ver si se puede los colores mirá los colores son espectaculares eso es crochet digo yo esto es lo que puede hacer la familia que hace crochet la mujer que se dedica mirá lo que es eso son unas combinaciones divinas divinas realmente muy buen gusto las chicas que tejen la verdad que son hermosos muy lindas para los cuadraditos hay que rendir unas condiciones medio como capricho mío por ahí parece pero la verdad que sostengo que por más que sea algo solidario que uno lo hace de corazón me gusta que quede bonito entonces si ustedes se fijan en las frazadas todas tienen las franjas negras claro porque bueno una de las condiciones primero es que los cuadraditos se hagan en lana semigruesa que los cuadraditos midan 20 por 20 y la última vuelta dentro de esos 20 por 20 esté tejido en color negro entonces cuando los cosemos el negro es un color que unifica un color que se mantiene más o menos entonces cuando los cosemos ¿ves? prácticamente no se va a notar no se nota y quedan muy bonitos entonces cuando armamos los frazadas se ve todo el color y el negro hermoso me encanta me encanta yo digo esto de las iguanas cuando vos comentabas recién digo de ser solidario siempre me acuerdo cuando uno pasa tiene el placer de pasar acá por la por la por la avenida Hipólito Yrigoyen donde está el centro de transferencia acá en Villa María y ve que hay un ropero solidario entonces si alguien tiene frío puede pasar y sacar la frazada sabe haber sacos sabe haber pantalones entonces eso es para la gente que lo necesita cualquiera puede pasar y si alguien quiere dejar también lo puede hacer digo y yo noto que la gente lo tiene es tan normal ver eso de que la gente pasa y a veces veo que dejan cosas o a veces veo realmente que alguien lo necesita y lo saca y siempre me acuerdo porque mi hijo me preguntó dice mamá vos sabés que pasé y había un hombre que era indigente entonces le comenté eso es de las iguanas solidarias y digo siempre han hecho un trabajo fantástico de solidaridad acá en la ciudad de Villa María han hecho eventos en el anfiteatro donde la gente siempre los acompañó y eso habla de también de su esmero de este amor que tienen para ayudar a los demás si es una realidad eso son admirables son un ejemplo totalmente y yo las sigo en redes sociales y estuvieron este fin de semana entregando cosas en corriente porque hubo una campaña en corriente para navidad se hizo una campaña para Tata Marca y anteriormente habían llevado muchas cosas a chat de cualquier forma cualquier persona que necesite que haga mi llamaría y se comunica con ellas siempre están están presentes una cosa que quiero aclarar la gente que se puede unir a la campaña para leer los cuadraditos los cuadraditos puede ser de Villa María de la zona o de cualquier lado de otra provincia si están viendo y los pueden enviar yo los recibo no tengo ningún problema de que me los envíen y se arman se van a recibir con los brazos abiertos porque también ellas son de repartir hacer campañas solidarias a otras provincias todo todo suma entonces toda aquella persona que quiere sumarse a esta gran campaña solidaria de estas colchas de estas frazadas para la gente que realmente lo necesita lo puede hacer se puede comunicar con Mariana Mariana está bueno que dejes tu número de teléfono el Instagram las páginas todo para todas aquellas personas que están viendo de la provincia te pueden mandar un mensaje y pueden decir puedo tejer dos puedo tejer diez todo suma para estar dentro de esta gran campaña bueno también quiero invitar a las laneras o sea las que venden lana acá en Villa María en la zona o si alguna persona tiene restitos de lana que no usa y quiere donarlos también son bienvenidos y recibidos porque hay mucha gente que no teje más o no sabe tejer pero quiere donar también se recibe qué lindo bueno decí tu número de teléfono y las redes sociales bien el número de teléfono es más cincuenta y cuatro nueve tres cinco tres cuatro ocho cuatro ocho seis tres Instagram me pueden encontrar por Instagram y es Mariana y un bajo camuso o por Facebook Mariana Camuso bien y ahí está Mariana siempre haciendo algún vivo siempre haciendo algún vivo ella se destaca pero también me ha contado por ahí el tema de esos viajes que hacen que se juntan en la sierra que son muchas mujeres que tejen crochet los une el amor por el crochet o es una salida una escapatoria no 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 para nada realmente en octubre del año pasado tuvimos un encuentro sí éramos nueve nueve chicas nueve tejedoras de distintos lugares había gente de Salta de Entre Ríos toda de Córdoba y la pasamos genial en Antagracia y ahora se viene un retiro tejeril también así se llama ahora el retiro tejeril para la sierra bien eso va a ser en Villa de la Rosa el 21 22 y 23 de abril ellas le pusieron tejeril sí la que arma la campaña tejeril arma este retiro es un retiro tejeril bien ya lo bautizó es la que que lindo y vamos a hacer 22 mujeres en un complejo solamente vamos a estar que hermoso que hermoso para tejer vamos a hacer las discusiones vamos a ir a los no no de todo de todo de proyectos de hermoso para hacer cuatro días cuatro días bueno así así que es retiro tejeril retiro tejeril es el primero vamos a ver de muchos yo no me voy a perder ninguna yo creo no no ya sabía yo que no te ibas a perder ninguna ya me lo habías dicho me lo habías comentado Mariana bueno invita a la gente entonces nuevamente aquellos que se quieran sumar aquellos que quieran ser parte de esta gran campaña no solamente las personas que tejen crochet y también vos como como dueña de esta escuela de crochet sino también para el resto de la gente bueno invito a todas las personas que tejan o cosan o quieran colaborar con materiales para la campaña que acaba de comenzar ahora en este mes de marzo la campaña se llama tejemos cuadraditos solidarios para armar frazadas que serán donadas a las tiguanas solidarias este evento vamos a redondearlo no termina ahí pero es como para hacer darle un cierre va a ser una jornada crochetera solidaria vamos a hacer el día 9 de mayo en la casa balear pero bueno ya el horario y el lugar lo vamos a tener más cerca de la fecha pero ya está definido es el día 9 de mayo en la casa balear ahí vamos a apuntarnos tejedoras costureras cualquier persona que se quiera acercar a armar la frazada que lindo un gran día también para tenerlo en cuenta y para estar nosotros ahí presente acompañándolos ya Mónica Panero nuestra productora ya está anotando me encantaría que estén la verdad que a todos los lados que fui les comprometí que estén así podemos darle un cierre para que esto no se corte para que se siga siga creciendo porque yo hace mucho tiempo cuando arranqué con esto dije ¿por qué no algo grande? totalmente y bueno y si es para dar y es solidario es mejor mucho mejor Mariana muchísimas gracias por estar acá por tomarte el tiempo sabemos que dejas tu escuela donde es hermoso entrar a la escuelita que tiene Mariana con todos muñecos diferentes cosas que hacen las chicas y uno cuando entra ahí se siente en casa así que tenemos ese placer y ya vamos a ir a visitarte para que me tejas algo ahí o alguna de las chicas así cuando vos quieras ya vamos a ir las chicas por ahí son media tímidas no, no pero no son con la dura como yo no, no pero no, pero pero con que lo hagas vos a nosotros nos sirve y nos gusta muchísimo gracias Mariana muchísimas gracias y mucha suerte muchísimas gracias a ustedes porque siempre siempre me están apoyando gracias los espero por supuesto ahí vamos a estar acompañándolos muchas gracias nosotros hacemos una pequeñísima pausa quédate ahí ya seguimos con el resto del programa chau chao chao ¡Suscríbete al canal!